Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tuciprocel no la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Trago ese genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle baby Y así suena Y así suena Y así suena Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Que hola Y así suena 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 Gracias.